Buenos días, el día de hoy aproximadamente a las 7.50 horas se produjo un asalto al interior del aeropuerto en el puente E5 sujetos habían ingresado por el área perimetral del aeropuerto se dirigieron en 3 o 4 camionetas, tan solo es motivo de investigación el detalle que se dirigieron como les dije al puente E5 donde había llegado una carga en un avión LATAM desde Miami, una carga valorada que había sido retirada por la empresa Brinks instantes en los cuales estos sujetos irrumpen aproximadamente 10 sujetos irrumpen en dicho lugar y fueron repelidos por funcionarios de seguridad de APSEC, de la DGAC frustrándose el hecho y resultando fallecido un funcionario de APSEC y una de las personas que participó en el delito ¿Las camionetas fueron quemadas? ¿Las que se utilizaron en el asalto fueron quemadas? ¿Fueron distractores? ¿Las personas que fueron dejadas en los centros de salud, en Renca efectivamente son de esta banda? ¿Se está trabajando en aquella huella? Ambos aspectos son motivos en este momento de investigación estamos haciendo perices con la Policía de Investigaciones con los distintos laboratorios y unidades de la Policía de Investigaciones y ambos aspectos, tanto lo relativo a estas personas que habrían llegado heridas hasta de las camionetas, se está investigando ¿Quiénes efectuaron disparos? ¿Se dice que fue personal de la DGAC o habría sido guardia interna? ¿Quiénes efectuaron disparos? Hasta el momento, de acuerdo a los antecedentes que manejamos habría sido personal de la DGAC, particularmente de la seguridad de aviación sin perjuicio del enfrentamiento puesto que se entiende que personas de los asaltantes habrían efectuado disparos también ¿Cómo logran ingresar acá al lugar? ¿Usted sabe cómo logran ingresar? Perdón, perdón, ¿sí me puede repetir? Los vehículos quemados son los que es uno azul Eso es materia de investigación, no lo podría asegurar. ¿Cómo logran ingresar? Hay personas que ingresan, dicen que hay una... Como les dije, ingresaron rompiendo, colisionando la reja exterior de un sector del aeropuerto con los vehículos. En el sector 7 habría sido el ingreso, impactaron las rejas y el funcionamiento... Dice que quitaron el arma en un exceso de seguridad a uno de los guardias, que irrumpieron violentamente. ¿Cuál es la teoría finalmente? ¿La que dice el gobierno o la que dice usted? Ambas, ambas. Habrían efectuado esta colisión del portón y adicionalmente se habrían llevado un arma del guardia, que por cierto alcanzó a dar aviso y en cierta medida, obviamente, determinó que se frustrara el robo. ¿Ellos se identifican como personal de GAC? Ellos tienen uniforme y armamento que los identifica como funcionarios de seguridad del aeropuerto. No, pero estamos hablando de los delincuentes. Los delincuentes llegan identificando... Eso es un aspecto que está en investigación y no está determinado. ¿El fiscal para consumir daño a las aeronaves? Eso es algo que se está determinando. Se van a periciar las aeronaves a efecto de determinar si tienen impactos balísticos. ¿Se habló de que las decisiones falsas que tenían estos integrantes de la banda, según el relato que usted hace, aparentemente acá hubo otro modo de operar, si más o menos hubo un asalto en el momento que estaba descargando el dinero? ¿Hubo acá de imitación desde el punto de vista de la inteligencia delictual? Eso obviamente va a ser motivo de investigación. En relación al uso de credenciales es algo que no descartamos, pero estamos averiguando. Falta levantar mucha evidencia, entrevistar muchas personas, evidencias tanto al interior del aeropuerto como al exterior, y por lo tanto hay algunos aspectos de los cuales obviamente ustedes me preguntan que son materia de investigación y que se están averiguando en estos momentos. ¿Cuál es el armamento de tierra? Se usó armamento largo y corto y estamos determinando qué tipo de armamento era precisamente. El dinero aproximadamente eran casi 32 millones de dólares en moneda nacional, casi 30 mil millones de pesos. ¿Hacia dónde se dirigían? El destino en Chile eran tres bancos y venía desde Miami. ¿No pudieron robar nada de ese dinero? Nada, no. Fue un delito, un robo frustrado, no se pudieron hacer del dinero y por lo tanto no lograron sustrajer nada. Se dice que hay menores de edad también indicados que le han llegado a hacer de renta. ¿Qué se sabe de eso? Se están también indicados en este caso. Eso es un, como les dije anteriormente, es un aspecto que estamos averiguando, investigando, indagando, y por lo tanto no podría darle certeza en relación a si efectivamente lo ha sido. ¿Cuántos sujetos habrían ingresado al aeropuerto? Según la observación de algunos testigos serían aproximadamente 10, pero probablemente el número es un tanto mayor, porque normalmente suelen ser delitos muy bien preparados y ubicados personas en otros lugares distintos al delito. ¿En cuántos vehículos ingresaron estos delincuentes? Se habla de tres vehículos en los cuales habrían ingresado. ¿Y venían de cuatro? ¿Hablan de cuatro vehículos? Sí, es que eso es un aspecto de la investigación que hay que determinar. Hay alguna información que habla de tres vehículos, otra información que habla de cuatro, y en consecuencia es un aspecto que es parte de la investigación. ¿Se han quitado por encargo por robos estos vehículos? Las personas obviamente habrían estado todas... ¿Se han trabajado en los protocolos de seguridad que hay en aeropuerto pensando en los robos del siglo que hubo el año 2014 y 2017? Ese es un aspecto que atañe a la Dirección General de Aeronáutica Civil, así que ellos son los que obviamente le podrían responder. ¿Hablan de la información de que no había podido ingresar carabineros a los...? Por disposiciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por protocolos de seguridad, los funcionarios de Brinks no tenían armamento en el momento del hecho. ¿Qué pasó con los autos? ¿Tenían encargo por robos? ¿Y se quedan cuatro? ¿Estaban incendiando? ¿No sé qué? Es objeto de la investigación, no hay claridad en relación a ello por ahora. ¿Fiscal tiene antecedentes, por ejemplo, de que el carabineros tuvo impedimentos para ingresar rápidamente al procedimiento por parte de los mismos vigilantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil? ¿Qué pasó con la información en relación a eso? Sí, reforzar un poco lo que dijo el fiscal. La verdad es que se está haciendo un trabajo más comunado junto a distintas unidades especializadas de la Policía de Investigaciones. Está trabajando la Brigada Investigadora de Robo, de todas las unidades dependientes de la Jefatura Nacional de Robo y Contra Focos Criminales. También la Brigada de Homicidio, Laboratorio de Criminalística y más algunas unidades territoriales de la Región Metropolitana a fin de trabajar todas las ramificaciones que evidentemente ha traído en consecuencia esto hecho aquí en el aeropuerto. ¿Cuántos disparos hay en el sitio? Porque se dice que fue una balacera muy grande. ¿Ustedes pudieron carastrar cuántos disparos hay? Estamos trabajando en estos momentos como unidades especializadas en este sitio de sucesos. Acá en el aeropuerto se sumó una ramificación que está en el sector de Nea, es cierto, donde ustedes saben que había unos vehículos quemados. Tenemos información también que se encontró uno de los vehículos utilizados en la perpetración de este delito en el sector de Budahuel. Estamos verificando si efectivamente corresponde al vehículo en cuestión. Pero eso, como le adelantó también el fiscal, son materias de investigación. Estamos, lo importante aquí es recalcar que estamos en un, en un, en diligencia, estamos en desarrollo, ¿cierto? Van a haber más antecedentes que van a surgir dentro de las mismas. Entonces, todo es posible y es necesario poder ir descartándolo. Tenemos información de que efectivamente llegó una persona, diría, al parecer, de impacto balístico. Esa información está en proceso de análisis porque no tenemos la certeza si es que tiene algún vínculo o no con la investigación probablemente tal del aeropuerto. Ahora, ahora sí, efectivamente, es en Renca, es en Renca para confirmar, sí, efectivamente es en Renca, pero no tenemos la certeza absoluta que haya participado en este delito. ¿Sería menor de edad? ¿Sería menor de edad? Sí, tenemos también la certeza de que hay utilización de armamento, tanto largo como corto. Eso está en análisis, están pistolas y escopetas, hasta el momento lo que podemos observar. Eso, como les dijo el fiscal, está en materia de análisis. Hay que verificar en los calibres, hay que verificar si están aptos para el disparo, hay que verificar el proceso de disparo. ¿Hay un impacto en el disparo de bala en uno de los aviones? ¿Habría en otros sectores del aeropuerto también otro tipo de impacto de bala? Sí, el sitio de suceso es bastante grande, hay mucha evidencia balística y criminalística, por lo cual en estos momentos tanto el laboratorio como la brigada de homicidios están trabajando para levantar toda esa evidencia correspondiente. ¿Utiliza referenciales falsas? Respecto a la dinámica, efectivamente, tal cual lo dijo el señor fiscal, los sujetos ingresaron por el sector 7, eventualmente se están analizando las cámaras de seguridad de los perímetros del aeropuerto para verificar si corresponde a tres o cuatro vehículos, al parecer habrían sido tres que ingresaron a la losa, o la plataforma en realidad, y un cuarto habría quedado en resguardo de este guardia que alcanzó a dar aviso. Dos de los vehículos ingresaron justamente al sector donde estaba el dinero, y un tercero quedó haciendo la cobertura tal cual ustedes lo están consultando, en la mitad entre la caseta del guardia y este lugar donde se produce el enfrentamiento. ¿Cuántos vehículos hay en paralelo además de lo que está...? ¿El delincuente fallecido si es menor de edad? Estamos trabajando, como les dije, la brigada de homicidios junto al laboratorio, están verificando y cotejando las huellas, ¿cierto?, para poder verificar la identidad de la persona detenida. No tenemos hasta el momento la identidad, pero se trabaja en base a lo que les señalé anteriormente. ¿El guardia de la caseta de seguridad al momento de ingresar a estos sujetos fue maniatado, golpeado, cómo también fue...? Ambas cosas, ambas cosas. Según la versión de él, nosotros logramos conversar, tenemos su declaración, obviamente eso va a estar en reserva, pero a grandes rasgos sí fue víctima de la sustracción de su arma y de amarrado y también fue golpeado en su cabeza. ¿De cierto, la persona que fallece, es una persona que se enfrenta a disparos con los delincuentes? ¿Está ratificado? Respecto a la dinámica, se están analizando todas las imágenes que están en el sector del aeropuerto donde ocurre este hecho. Eventualmente y preliminarmente es posible inferir de que hubo un enfrentamiento entre los vehículos que ingresaron junto a personal de APSEC, ¿cierto? Y, obviamente, eso es materia de investigación, poder determinar de qué forma se produce este enfrentamiento. ¿Se sabe, se ha visto en un video, no sé, hay un arma cerca? Eso está en análisis, eso no podría aseverar ni descartar, eso lo tiene que determinar la autoridad correspondiente.